En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Sé que tengo que hacer ejercicio, que cuidarme. Estoy cansada de ver a todo el mundo hacer deporte, leer en todos lados lo importante que es. Ya lo sé yo también. Pero por más que me lo proponga, no consigo empezar. No encuentro el tiempo ni las ganas. Tampoco se me da ni me gusta. No hay manera. Para muchas personas esto es una realidad. No se trata de no saber ni de no querer. Simplemente no lo logran. No hacen ejercicio, se mueven poco, no se cuidan físicamente. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast abecedario del bienestar, Raquel Alcolea y yo hablaremos sobre cómo activarse de verdad, de una vez por todas, con la ayuda de las gemelas PIN, Esther y Gema, colaboradoras de ABC Bienestar, donde cada miércoles ofrecen una clase, una rutina en vídeo. Bienvenidas, chicas, al podcast de ABC Bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es un gusto, ¿verdad, Raquel, tenerlas aquí? Nosotras las seguimos todos los miércoles y bueno, disfrutamos con lo fácil que lo ponéis. Pero para alguna gente no es tan fácil. Aunque lo vean en los vídeos y os vean a vosotras, realmente no encuentran el momento de empezar, de dar ese paso. ¿Qué les diríais a esas personas? Lo primero, que el momento no va a parecer de la nada, se lo tienen que proponer y una vez propuesto lo tienen que hacer. Y no pueden pasar de no hago nada a hago todo. Simplemente ir a caminar 15 minutos ya puede ser un logro. Por ejemplo, la semana siguiente a lo mejor irán a pasear 30 minutos. La semana siguiente a lo mejor irán a pasear 30 minutos y su cuerpo les pedirá hacer 15 minutos de ejercicios, de un entrenamiento funcional. Nivel inicial, no tienes por qué hacer dominadas, no tienes por qué irte a una maratón. O sea, tienes que encontrar una progresión acorde a tu cuerpo y a tu estado físico. Y se puede hacer, por supuesto que sí. Pero en ese caso, Gemma, cuando hablas de una progresión, claro, cada uno, cada persona es un mundo, ¿no? Hablas de empezar a caminar. Pero ¿cómo animarías o cómo motivarías a ese primer día? Venga, no sé, cosas prácticas, desde vestirte hasta, no sé, empezar a elegir tu horario. ¿Cómo lo verías? ¿Por dónde empezaríamos? Hombre, lo primero que tienes que hacer es elegir el horario que mejor te venga. O si te apetece irte a pasear a las 6 de la tarde, pues vete a las 6 de la tarde. ¿Qué te gusta más irte después de cenar sin ruido por la noche a las 10 de la noche? Vete a las 10 de la noche. El vestuario es importante, claro que sí, te va a ayudar a motivarte. Coge tus mejores mallas, cógete tu mejor top y sal y úsalo, que por eso lo tienes. ¿Pero qué le dirías tú, Esther, a esa gente que te dice sí, sí, muy bonito, pero es que a mí no me gusta. O sea, no le encuentro el placer, no le encuentro la gracia. Yo salgo, camina, pues no siento todo lo que decís vosotras que hay que sentir. Pues a lo mejor caminar no es el deporte que a ellos les viene bien o les gusta. Tienen que buscar el ejercicio que les motive. A lo mejor ir con una amiga a jugar al pádel les va a motivar muchísimo más que salir una hora a caminar. A lo mejor cogerse unos patines y nunca han patinado les gusta y encuentran esa motivación para seguir haciendo ejercicio. O sea, no es crossfit, pesas, hay mil cosas que se pueden hacer para mantenerte activo y iniciarte en este mundo que dicen que no pueden porque perfectamente se puede. Y pueden disfrutar con él. Seguramente, si no te gusta una actividad, prueba otra. Claro. Si no te gusta esa, prueba otra. Hasta encontrar lo que más te motive y te haga feliz. Y luego lo que no te empieza gustando, te va a acabar gustando porque vas a querer hacer de todo. Cuando tengas esa seguridad en el deporte. Y cuando veas que vas consiguiendo pequeños logros que antes no hacías, cada vez la motivación va a ir aumentando. Porque pasa eso, ¿verdad? Lo hemos visto, incluso nosotras mismas, Laura, que cuando empiezas a ver resultados ya no puedes pasar sin hacer ejercicio. Hay que ver en el cuerpo ¿cuáles son los primeros, lo primero que veis que empieza a notar la gente? ¿Qué empieza a notar la gente cuando hace ejercicio? Aunque parezca mentira, una de las cosas que más se nota es la seguridad y la cabeza que tienen. El autoestima. Eso es. Más que el resultado físico, que sí se tiene, evidentemente, si haces ejercicio y llevas una alimentación saludable, el primer cambio que tienen es el mental. El yo puedo hacerlo y yo quiero. Y el verse capaz de hacer otras cosas que antes no hacían en su vida cotidiana. O sea, ya no estamos hablando simplemente de un entrenamiento de 15 minutos, lo he conseguido, no. Todo se traslada a tu vida cotidiana. Ah, voy a, quiero conseguir este puesto en este trabajo porque puedo. Quiero arreglarme más en mi día a día. Quiero cuidarme en mi estado físico, o sea, todo, se nota en todo. O a lo mejor en lugar de coger el ascensor dicen, venga, voy a subir en escaleras. O sea, ya le van poniendo pasitos al día a día que eso hacen que le vaya cambiando y obtengan esa vida saludable. Claro, porque si hablamos de una persona que no hace nada, 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 esto que has dicho también es interesante. No sé si vosotras a la gente a la que ayudáis les proponéis, bueno, empieza con una vida más activa, ¿no? Sin llegar a lo mejor a hacer una hora de deporte. ¿Qué pequeñas cosas podemos hacer como esto de la escalera? Pues lo que le hemos dicho, las bolsas, llevar las bolsas y no tener que parar cada equis, llevarlas del tirón, las escaleras, subirlas. Cuando voy a bajar a coger algo del suelo, bajar el glúteo, no dejar la espalda arriba. Eso lo decimos muchísimo en la postura. Es que para no hacerte daño, y además tú te llevas una sentadilla. Si vas a tomar algo todos los días, no estés pidiendo vino todos los días, cerveza, no, regúlate, pídetelo un sábado, un viernes, o cuando mejor te venga, pero no todos los días, regúlate. Nosotras no somos para nada de dietas estrictas, porque para nosotras eso no te puede entrar en una vida del día a día. Ni prohibiciones así radicales. No, porque las prohibiciones y las restricciones lo que hacen es que luego a lo mejor te pongas con un atracón y vas a obtener todo lo contrario. Pero sí somos de decir, saber cuándo tienes que tomar las cosas o cuándo puedes tomarlas. No todos los días te puedes tomar tu copita de vino o el chocolate o unas patatas fritas, pero eso no quiere decir que un día a la semana, dos, puede a lo mejor comer muchísimo, te lo puedas tomar, pero luego siempre equilibrándolo con el ejercicio, que es el truco. El truco es el equilibrio. Como en todo, casi, ¿no? Sí, efectivamente. Total. Además, en ABC Bienestar, pues eso, cada semana nos planteáis una rutina chulísima que os invito a todos los oyentes que no hayan tenido la posibilidad de trabajar con vosotras que lo hagan. Pero cuando tenéis feedback de toda la gente que os sigue, ¿cuáles son las que suelen gustar más, las que os piden más, las que más funcionan? Las que nos piden más es abdomen, pero porque mucha gente se piensa que por trabajar abdomen, hacer ejercicios de abdomen, ya vas a tener la tableta. Nosotras siempre lo decimos en las rutinas de ABC Bienestar que por hacer abdominales no te vas a ir a una tableta, que la tableta te sale por un ejercicio continuo y una alimentación saludable. Pero lo que pasa es que la gente está muy confundida con eso. ¿Y para qué sirven los abdominales realmente? Bueno, al final los abdominales es más estético, porque se vean, pero el tener el core fuerte te evita tener enfermedades o tener dolores de espalda, por ejemplo. Mejor posición, coloresal, en tu día a día andando. Eso es lo principal para tener el abdomen fuerte, es más importante eso que estéticamente, al margen. Porque la postura no es una cosa menor, ¿no? Sí que es una consecuencia de hacer ejercicio que mejora la postura en general, que el cuerpo parece que se sujeta mejor. Al final tener la espalda musculada, tener músculo te ayuda a tener una buena posición, ¿no? Proteger todas las articulaciones, mejorar tus músculos, mejorar tu metabolismo. Son infinitas los beneficios que tiene hacer el deporte y cuidarte. Y los errores que solemos cometer así más frecuentemente, cuando nos ponemos ya, venga, vamos a hacer ejercicio y tal. ¿Cuáles identificáis que son? A ver, esto se repite mucho. A ver, lo que ha dicho Gema al principio de todo, que es empezar de la nada al todo. Eso es el principal fallo que tiene todo el mundo, que es que quiere hacer todo en el primer día. Tiene que ser progresivo, no puedes empezar de no hacer ejercicio a hacer los siete días de la semana. O sea, ponte dos, ponte tres, algo que vayas a hacer de verdad y luego, como te va a ir pidiendo el cuerpo, ya vas a ir metiendo más. Pero ese es el primer fallo de casi todo el mundo. Además que luego te duele todo, te sientes mal y tampoco repites, ¿no? O lo abandonas muy pronto. O no se has acostumbrado a hacer ejercicio con peso y te pones mucho peso. Ese también es un gran fallo. Controla el movimiento, controla el ejercicio y luego ya puedes ir aumentando con tu propio cuerpo. Ya puedes hacer mil ejercicios y nunca hacías ejercicio antes. Hay algo que ahora en las redes se está oyendo mucho, que es el tema de la fuerza, ¿no? Los ejercicios de fuerza. Entonces, claro, nosotras, ahora que has hablado del peso, sí que me gustaría que nos explicases un poquito por qué es importante la fuerza y cómo se trabaja de forma gradual, porque sucede eso, ¿no? Venga, fuerza. Y yo me lío ahí, me pongo con mancuernas y kettlebell y la lío, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se trabaja la fuerza? Lo primero es que tienes que saber y tener la seguridad de que la ejecución del ejercicio que estés haciendo es correcto. Porque si tú coges una mancuerna, cuando nunca la has cogido y encima empiezas a hacer un ejercicio que nunca has hecho, sin controlarlo, ahí vas a tener una lesión asegurada. Así que primero, ante todo, lo que ha dicho Esther, con tu propio peso corporal, ya es suficiente. Luego quizás tendrás que pasar a dos kilos. Progresivamente, cuatro kilos. Progresivamente, seis kilos y ya irás cogiendo peso. Pero no nos parece fundamental coger un peso elevado para tener unos resultados. No. Nosotras no lo vemos así. ¿Hay que trabajar la fuerza? Por supuesto que sí. Pero no es esencial en nuestros tipos de entrenamientos. Sí, hacéis muchos ejercicios con el propio cuerpo, ¿no? Porque uno también tiene, mucha gente tiene la fantasía de, uff, necesito un espacio en casa, material, la no sé qué, la no sé... Bueno, no es así. Nada. Claro ejemplo. Porque nosotras llevamos entrenando desde el confinamiento en casa, los dos años y medio, y nuestro cuerpo está igual que antes. O sea, nunca hemos necesitado gran peso, nunca hemos necesitado muchísimo espacio. Es que es para que la gente sepa que se puede entrenar en cualquier sitio y en cualquier momento. Que no tienes que decir, no, es que no tengo tiempo de ir a un gimnasio. A un gimnasio. Además dijiste algo muy interesante al principio, que es esto de no lo dejes para mañana, ¿no? Porque uno empieza, bueno, el lunes, esta semana me desbando, pero la semana que viene... Y eso puede ser uno de los errores, ¿no? No, que el miércoles tengo cena, ya empiezo la semana que viene. Sí, ya empiezo el lunes. ¿Y qué pasa? ¿El jueves? ¿Qué pasa el viernes? Sí, sí. ¿Qué pasa sábado? No pasa nada si es sábado. O sea, siempre hay que proponerse el momento para empezar, pero de verdad tienes que querer. Pero, y no alargarlo. Lo que ha dicho Esther es fundamental. Hay que querer. Esto es como dejar de fumar. Hay que querer. ¿Quiero dejar de fumar? Dejo de fumar. ¿Quiero empezar a hacer ejercicio? Empiezo a hacer ejercicio y confiar. Tienes que tener mucha confianza en ti mismo, debes saber en ti mismo que puedes hacerlo. Luego también muchas veces hay muchos días que no te van a apetecer, porque a todo el mundo no le apetece todos los días hacer ejercicio. Por supuesto. Y menos cuando no estás acostumbrado, porque muchas veces te apetece más estar tumbado sin hacer nada que levantarte, ponerte las mallas y ponerte a hacer el ejercicio. Pero esos son los días en los que tienes que tener la cabeza y decir, voy a hacer esto porque quiero conseguir mi objetivo. Si os íbamos a pedir un poco de consejitos de ahí, cómo tirar, porque vosotras mismas, aunque sois deportistas de toda la vida, creo que de toda la vida, ¿no? Sí. Bueno, pues a lo mejor algún día es, hoy sí, hoy tengo una pereza, tengo un cansancio. ¿De dónde tiráis? Muchos días tenemos que sabemos que hay que hacer ese ejercicio porque queremos conseguir el objetivo. Y luego, además, lo bien que sienta cuando lo has hecho, cuando lo has cumplido, has dicho, oye, mira, hoy estaba súper cansada, pero al final le he hecho un súper entrenamiento que lo he dado todo y a lo mejor ha sido, comparado a otros días, súper mal. Ahora, pero dices, ole por mí que lo he hecho. Por lo menos he venido y lo he hecho, ¿no? O me he puesto y lo he hecho. Claro, no dejarse llevar en esos días en que digas, bueno, si hoy no hago ejercicio no pasa nada. Pues sí que pasa, porque va uno tras otro. Y un día de ejercicio se nota para luego la obtención del objetivo que quieras conseguir. Entonces, no te puede ganar la pereza. Aprovecho también, Laura, ya que has citado de su vida deportista, muchas veces nos preguntan, ¿no? Bueno, ¿y ellas de dónde vienen? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo son? Me encantaría que nos contaseis, aprovechaseis ahora este podcast para hablar un poco de vuestra trayectoria profesional, cómo comenzasteis como deportistas de élite, realmente, que eso hay mucha gente que no lo sabe. Y, bueno, que nos contéis un poquito vuestra historia. Nosotras, desde muy pequeñas, nuestros padres ya nos estaban apuntando a muchos deportes. Lo que pasa es que hoy llegaba el verano, estábamos en la piscina y es que nos poníamos a echar carreras entre las dos, continuamente mil largos. Todo el mundo decía, oye, por favor, apuntadlas a natación. Nos apuntaron a natación, estuvimos dos meses en los cursos sin saber nadar, directamente pasamos al club, estuvimos otros dos o tres meses y luego ya directas al centro de tecnificación. Donde estudiabas y entrenabas a la vez. Y ya de ahí, toda la vida. Y luego ya campeonatos. ¿Con cuántos añitos empezó todo aquello de la natación? Empezamos a nadar, comparado con otras personas, a los diez años. Por eso digo, porque a veces se cree que también si el niño no empieza a los cinco, seis, siete. No, es más, que el niño pruebe todos los deportes que quiera, porque no tiene por qué quedarse solo en uno con cinco años. Que pruebe todo. Que le va a nadar, además, le va a dar un montón de habilidades diferentes, que quizás le venga bien para ese deporte específico que en el futuro puede estar. Ya sea deportes de equipo, que te da unos valores, deportes individuales. O sea, yo somos de las personas que siempre decimos, no, a tu niño apúntale a muchas cosas, que aprenda, que disfrute y que elija él. Y vosotras elegisteis la natación, ¿y cómo fue esa formación? Pues muy dura. Muy duro. Nosotras, bueno, ya simplemente la primera vez que fuimos ya al centro de tecnificación, no habíamos visto una piscina de 50 nunca. Y nos bajaron y nos dijeron la entrenadora, bueno, pues aquí vais a entrenar. Y veníamos de una piscina de 25 y entrenando cuatro meses, pues. Entonces dijimos, todo es el largo. Y luego, las primeras semanas, pues nos íbamos durmiendo por las esquinas. Agotadas, agotadas. Que nos decían, os voy a quitar. Mi madre decía, como sigáis así, esto no. Y nosotras, no, no, no. Podemos, podemos. Podemos. Al final te acostumbras, es exigente, es sacrificado. Pero yo repetiría. No, no lo cambio. O sea, te da unos valores, una disciplina, un esfuerzo. Pero tienes, cuando ya eres más adulta, pues ya tienes que entrenar a las seis de la mañana, otra vez a estudiar, vete a entrenar otra vez a las cuatro de la tarde. Sigue estudiando. Sigue estudiando, llega a casa a las nueve, vuelve al día siguiente igual. Sácate el carnet de conducir. Claro. Entonces, es muy duro. Es duro, es duro. ¿Y qué pasó después de esa formación? Es que era tan duro que cuatro años no podíamos seguir esperando para las olimpiadas. Y decidimos, pues... Y ya te tienes que pensar un poquito en tu futuro, qué va a ser de ti. Claro, si sigo nadando, no voy a poder... Es que tú no puedes seguir llevando un ritmo de trabajo alto. Claro. Si sigues entrenando ese nivel, tantas horas que dedicamos a eso. Tienes que decidir. Profesionalmente sigo nadando o trabajo, quiero orientarme un poco a... O sigo lo que me gusta. A tener mi futuro. Que es el deporte, pero en diferente ámbito. Así que lo cambiamos. Y lo cambiasteis por ayudar a otras personas también, ¿no? Que a muchas, supongo, que aunque no se pueda contar, porque esto es parte de la vida de cada una, mucha gente que le habréis ayudado un poco a cambiar su vida. Sí. Habéis visto historias así muy... Muy bonitas. ¿Sí? Sí, la verdad que yo creo que estamos muy satisfechas, ¿no? Sí, pero es que también es sobre todo lo que ha dicho Gema. Ya al margen de los resultados físicos que la gente consigue, es el cambio mental que tienen, que son capaces de conseguir todo lo que se propongan en todos los ámbitos de su vida. Y eso es lo que realmente a nosotras nos llena, además del supercambio, ¿no? Y la motivación que nos da. Eso es. Día a día es la motivación que nos da. Todos los mensajes que recibimos de muchas gracias, has hecho que confíes muchísimo más en mí, o desde que tuve a mi hija no me encontraba yo bien, ahora tengo una confianza en mí plena. Nunca he hecho ejercicio, ahora me lo pide el cuerpo. Me he ido a hacer paddle surf porque me encuentro genial. O sea, cosas así. Me he llevado a las mancuernas de vacaciones. Pues muy bien, claro que sí. Sí, sí, sí. He conseguido un trabajo gracias a vosotras, no gracias a nosotras. Es porque tú has cogido más confianza y lo has conseguido tú. O sea, y a lo mejor también lo que más nos llena es que la gente disfrute con el ejercicio como nosotras disfrutamos. Y que lo mantenga. Eso es, y que lo mantenga porque su cuerpo se lo pide, su cabeza lo necesite, y es su momento. Sin duda. Además han trasladado esa disciplina que han aprendido a lo largo de los años a esta profesión, que es una profesión dura también, de ser entrenador personal. Yo admiro muchísimo a los entrenadores porque de verdad que casi son como psicólogos. No sé si en algún momento habéis tenido que ejercer un poco de hombro en el que llorar. Porque bueno, va todo muy ligado. A ver, a nosotras como tenemos esta actitud siempre tan positiva, tan alegre, cuando alguien tiene un problema, en lugar de fijarnos en el problema, siempre decimos, vamos a fijarnos en la solución. No te fijes en el problema. Hay muchas alternativas y lo puedes conseguir y se puede solucionar. Claro. No nos podemos encerrar solo en lo negativo, tienes que buscar siempre el lado positivo. Pero sí, claro, que hacemos muchísimo de psicólogas. Además cada persona es diferente, cada persona necesita algo diferente. Cada persona, cada entrenamiento, cada día. Claro. Cada día es diferente, no todos estamos en el mismo, llega al límite, un día sí u otro no. Es que depende de cómo te encuentres, qué problemas hayas tenido, cómo has dormido, si tienes una reunión muy importante o no, que tienes la cabeza en otras cosas. Incluso adaptarlo, ¿no? A cómo le ves, qué tono ves a esa persona y dices, bueno, pues tal vez hoy no es el día de meternos tanta caña, ¿no? O al revés. Siempre tienes un entrenamiento planificado, pero es lo que decimos siempre. Siempre hay que adaptarlo. Hay que adaptarlo todos los días en función de cómo le veas, de cómo está. Si a lo mejor le ves muy bien, pues aumentas un poco la intensidad. Eso depende. Vende. Habláis mucho también, como es normal, de la alimentación. Porque al final hacer mucho ejercicio y comer muy mal es complicado, ¿no? ¿Qué consejo daríais en este sentido? ¿Cómo empezar con tantas tentaciones, tantas reuniones en torno a la comida, tanta bebida? ¿Cómo empezar a cuidarse con la alimentación? Pues, por ejemplo, siempre le decimos, si estás acostumbrado a comer pan en las tres comidas, pues reduce a la mañana o a donde mejor te venga, pero reduce solo a una vez el pan. Si estás acostumbrado a comer arroz los seis días de la semana, esto en el caso de que quieras tonificar, por ejemplo, ¿no? A perder grasa. Si estás acostumbrado a comer seis veces arroz a la semana, pues redúcelo a tres. Nosotras decimos así, más que restricción de no comas esto, no. Redúcelo y luego ya el cuerpo se te va a ir acostumbrando. Para que no te creas esa ansiedad, ¿no? Que tanto habla la gente. Sí, sí, que la prohibición suele acarrear esta sensación de Dios mío. Y me pierdo. Deseo. Deseo, ¿no? Y me estoy perdiendo todo lo bueno, ¿no? Bueno. Esto siempre pasa para todo. Sí, sí. Y luego lo del descanso, que yo digo muchas veces veo en stories, digo, pero vamos a ver si a las seis de la mañana ya están estas dándolo todo, ¿vosotras descansáis realmente? No. No, lo que deberíamos no. Lo que deberíamos no, pero bueno, sábados y domingos aprovechamos, trabajamos a veces un poco, pero aprovechamos para dormir. Pero bueno, nosotras como ahora la motivación la tenemos muy alta y tenemos todo bien, sabemos que hay que trabajar y cuando podamos descansaremos un poquito más. Y si dormimos menos, porque estamos mejorando profesionalmente, pues bienvenido. O sea, ya dormiremos más cuando seamos más mayores. Pero es verdad que el descanso es fundamental, tanto para el resultado físico como para el descanso mental. Pero esto no se tiene muchas veces en cuenta, ¿no? Uno cuida la alimentación, hace ejercicio y duerme fatal. Claro. Y parece que no pasa nada. Pero hay veces que tienes un niño que está llorando, hay otras veces que tienes una reunión que preparar. Es verdad que hay veces que no puedes dormir ocho horas siempre. Entonces, pues te tendrás que acostumbrar a las horas máximas que puedes dormir. Y otro tema que se habla mucho y que vemos en redes y hablamos en bienestar es un poco la suplementación, ¿no? Hay mucha gente a favor, en contra. ¿Qué pensáis de tener que suplementar la dieta con...? Lo importante es que tu dieta sea equilibrada y comas de todo. Eso es lo principal antes de tomarse cualquier suplementación. Si puedes traer todas las vitaminas y toda la energía y el combustible que tu cuerpo necesita a través de alimentos saludables y naturales, mejor. Si tienes limitaciones para poder llevar una vida saludable porque tiene muchas reuniones, muchos viajes, tendrás que ayudarte de suplementación. Pero nosotras intentamos evitarlo. Multivitamnico si nos tomamos. Además, siempre vosotras tenéis vuestros conocimientos y también a lo largo de la vida que habéis tratado con profesionales, nosotros aquí lo que decimos siempre que consulten a los profesionales de la nutrición y que realmente cada uno sea de su... También el rendimiento y la vida que llevan ellas es como muy activa, muy concreta. Tal vez sí que en algún momento os habéis suplementado para mejorar el rendimiento. Pero nosotras a lo mejor cuando trabajamos fuerza, a lo mejor a veces nos tomamos batido de proteína. Pero no como algo... Esencial. Eso es, fundamental. Nosotras alguna vez. El multivitamínico, sí, porque tenemos una vida muy activa. No paramos desde por la mañana hasta por la noche. Y vitaminas, sí es verdad que creemos que son fundamentales. Llevamos una dieta muy equilibrada, comemos de todo, pero las vitaminas creo que nunca nos van a faltar. Entonces no lo tomamos. Chicas, ¿y qué aconsejaríais en el caso del sobrepeso? ¿Por dónde empezar? Porque las rutinas que haces están muy bien, pero hay gente que realmente tiene un impedimento con el peso que tiene para moverse y no sabe cómo empezar a activarse. Porque le parece que, claro, que no llega al suelo, que no puede hacer muchos movimientos. ¿Por dónde empezar con un sobrepeso? Lo que hemos dicho al principio de esta conversación. Caminar. Sí. Caminar es el mejor ejercicio para cuando se tiene sobrepeso y empezar a perder poco a poco. Aunque se camine lento, porque hay gente que también tiene dificultades para caminar. Da igual, ya sé qué manera caminará más rápido. Caminar, andar, dedicarte tiempo. Si empiezas con 10 minutos, al día siguiente podrás hacer 12. Y si llevas una alimentación saludable, el caminar y la alimentación saludable va a hacer que ese sobrepeso se baje, se va a encontrar mejor, mucho más ágil y le va a poder ir haciendo muchas más cosas. ¿Y por qué caminar? Porque lo puede hacer todo el mundo, lo puedes hacer en cualquier momento. Mismamente, si tienes 20 minutos entre una reunión y otra, te puedes salir a caminar que te dé el aire, has cumplido, te vas a encontrar mejor. Y poco a poco, tu cuerpo te va a ir pidiendo más. Pero lo que está claro es que todo el mundo puede conseguirlo y puede hacerlo. Seguro, seguro. Y luego hablasteis también de la variedad del deporte, ¿no? Que me parece algo interesante. Claro. Tampoco, no sé, HIIT y solo eso, ¿no? A lo mejor, porque además entiendo ya para gente que entrena más y que hace más fitness, que es mejor variar, ¿verdad? Por supuesto. Nosotras somos muy a favor de, con la variedad, mejor. Ejercicios variados, ¿no? Siempre los mismos. Entrenamientos variados. Intensidades variadas. Prueba a hacer deportes nuevos. Nosotras siempre, o sea, siempre decimos eso. Y si tienes un hueco y te vas a la montaña, pues aprovecha. Puedes hacer escalada en algún sitio, una buena ruta. Haz cosas diferentes. Bueno, tenemos la prueba, además. En ABC Bienestar no han repetido en casi dos años ni una sola rutina una semana. Todas cambiadas, todas variadas. Yo digo, voy a ver si aprovecho esto que escribimos, esto que nos contaron. No, no, no. Pero es que lo han cambiado siempre. O sea, es increíble la capacidad. No sé cómo creáis y construís las... Porque es que una cosa que tenemos nosotras es que los entrenamientos que ponemos en ABC Bienestar, igual que los entrenamientos que pedimos a la gente, son entrenamientos que hacemos nosotras. Conocemos muy bien la sensación que tienen haciendo el ejercicio. Lo experimentamos. Lo experimentamos y sabemos que tienes muy buenos resultados, cómo te tienes que colocar. Eso es una cosa muy buena que tenemos, ¿no? Que sabemos perfectamente esa sensación. Y nosotras queremos, lo que hemos dicho, esa variedad de ejercicio. ¿Para qué? Para no aburrirte. Para no aburrirte, para llevarte al límite. Estímulos diferentes. Eso es. Estímulos diferentes, sobre todo. Que tienen beneficios además para el cuerpo y para la mente, que ya lo hemos visto también en Bienestar esto, ¿no? O sea, que es una cosa global lo de variar y ponerte retos y probar cosas nuevas. Bueno, para nosotras tenerlos en Bienestar es un gusto. Cada semana estamos esperando esa rutina para ponernos también a prueba. Muchas gracias, Esther, Gema, por vuestra ayuda, por haber participado además en el podcast. Gracias a vosotras. Raquel, ¿cuántas cosas? Bueno, me ha apuntado un montón de cosas. Espero hacer un resumencillo de todo lo que nos habéis hablado. Porque, bueno, nos hemos quedado con que, bueno, hay que plantear las cosas, ponerse en marcha, no dejarlas para mañana. Encontrar la progresión según nuestro cuerpo, nuestras características, ¿verdad? Buscar un ejercicio que nos motive, que nos mantenga activos, que nos haga funcionar también la cabeza. Y que lo primero que se nota es en la autoestima, en la cabeza, en esos cambios, ¿no? Un fallo importante que nos hemos apuntado es que no podemos pasar de la nada al todo, que también lo hemos dicho bien, que hay que hacer ejercicio en cualquier sitio y en cualquier momento, no valen excusas. Y que eso de no pasa nada por un día, pues sí, pues sí que pasa. Muchas gracias, chicas. Y hasta la próxima, bienestarios. Gracias, chicas.